Hace un tiempo atrás yo mismo subí un video el cual titulé Krav Maga es el arte marcial más efectivo que existe. A raíz de este video me han solicitado muchísimo que confeccione otro pero que hable exclusivamente sobre las bases y los orígenes del Krav Maga. En los comentarios que me han dejado que han sido bastantes he notado mucho interés por este sistema israelí, así como también en algunos casos un poco de desinformación, malformación o más bien de confusión en torno a él. Por esta razón solicité información a algunos de mis contactos de la israelí Krav International para poder ofrecer un material lo más fidedigno posible. Los expertos del tema me han informado que no puedo comenzar a hablar de Krav Maga sin antes hablar sobre el K-PAP. ¿Pero qué es el K-PAP? El K-PAP nace junto con la Palamach que es la primera unidad de las fuerzas especiales israelíes, creadas el 14 de mayo del año 1941 durante la Segunda Guerra Mundial. La formación que recibieron los integrantes de esa unidad se le denominó K-PAP, que es un acrónimo de Krav Panim, el Panim, que significa lucha de cuerpo a cuerpo. Pero el K-PAP no era un arte marcial, sino una combinación de entrenamientos militares en diferentes especialidades, como por ejemplo, armas de fuego, explosivo, lucha cuerpo a cuerpo, supervivencia, primeros auxilios, acondicionamiento físico en general y conocimientos en lenguas extranjeras. Principalmente se le enseñaba el árabe y el alemán, entre otra gran cantidad de cosas. Es decir, que el K-PAP engloba a todo el entrenamiento de un individuo para convertirse en un verdadero soldado de guerra. En ese momento, el entrenamiento en lucha incluía una combinación de técnicas extraídas de sistemas occidentales, como por ejemplo, el boxeo y la lucha grecorromana, el manejo del cuchillo, el bastón corto y el bastón largo. Los principales precursores del K-PAP fueron Gershon Koppler, que era experto en chujutsu y boxeo, Yehuda Markus, que era experto en jujutsu y shudo, y Maishael Hurwitz, que era especialista en el manejo del palo corto y métodos de bastón. Otro nombre a destacar entre estos es el de Shitzak Shisbel, que era experto en boxeo. En ese momento, allá por la década de 1940, el K-PAP no era un sistema integrado como lo es el K-PAP MA-GA hoy en día. No hubo un gran maestro o jefe de este sistema. Era más bien un enfoque paramilitar y militar entregado a los combatientes para el combate mano a mano y la defensa. Los instructores de K-PAP podían ser entrenados en una de las varias disciplinas incluidas dentro del K-PAP o en todas ellas. Ya en el año 1980, para extender el entrenamiento de combate cuerpo a cuerpo a las unidades militares regulares y unificar doctrinas, se sistematizó la enseñanza del K-PAP y comenzó a llamársele también KRAK MAGA. A través de los años y de los cursos, se desarrollaron materiales y se formalizó en lecciones de ajustes para los instructores, para enseñar de acuerdo a los manuales ya preestablecidos entonces. Aún así, las unidades de las fuerzas especiales continuaron utilizando el término de K-PAP. Uno de sus principales instructores militares fue el ya mencionado Yehuda Marcus, quien emigró a Israel desde Alemania. En su adolescencia, estudió Shudo a través de la policía que enseñaba Jujutsu y Shudo en Alemania. En el momento de su llegada a Israel, el jefe instructor del Jujutsu para el Palmatch y el Hagen Haag era Gerson Koppler, quien acababa de morir en una misión secreta. Por esa razón, Yehuda Marcus fue elegido para reemplazar a Koppler como instructor y jefe del Jujutsu. Era un hombre muy fuerte y considerado muy profesional. Sus estudiantes lo respetaban y lo querían mucho por su bondad como persona. Tiempo más tarde, Marcus fue asesinado a tiros por error en un accidente de entrenamiento en el año 1945 a la edad de 33 años. Imi Lichtenfeld llegó a Israel en el año 1942 y fue reclutado en el Palmatch inmediatamente. Imi tenía mucha experiencia en la lucha y el boxeo y la autodefensa adquirida en sus días en Bratislava. Fue reclutado por Musa Sohar, instructor en jefe de entrenamiento físico para el Palmatch. Imi se convirtió en un instructor de K-PAP cuando se unió al Palmatch y era muy respetado por su habilidad e inventiva. Luego de su contratación, se lo sometió a algún tipo de formación que le enseñe el plan de estudio de K-PAP y los métodos de enseñanzas en el Palmatch. Este era un procedimiento estándar para cualquiera en esta organización. Cuando se formó el Estado de Israel y su ejército, la FDI, en 1948, Imi fue reclutado por el personal de la Escuela de Entrenamiento Físico para ser uno de los ocho instructores del K-PAP. Luego se desempeñó como instructor en el Palmatch durante varios años después que se instaló el ejército y continuó sirviendo como instructor. Para el año 1948, ya era muy respetado y considerado como uno de los principales instructores de K-PAP con un enfoque bastante definido en Jujutsu y el cuchillo. Durante la próxima década, entre 1948 y 1958, Imi se convirtió en el instructor principal de K-PAP, Krag Magá de las Fuerzas Especiales Israelíes. Pero entonces, ¿fue Imi el fundador y desarrollador del concepto de Krag Magá? Lo que es importante entender es que Imi llegó a una organización que en gran medida ya tenía un método de entrenamiento formalizado con un plan de estudio definido en las diversas disciplinas de combate mano a mano. Esta organización tenía una estructura y una jerarquía de mando muy parecida a la de un ejército pequeño o una gran unidad de fuerzas especiales. Imi se integró en esta estructura como parte de ella y no como algo separado. O sea que tuvo mucha influencia sobre esta estructura, del mismo modo que él fue influenciado por lo que ha establecido. Teniendo en cuenta la documentación material existente de los conceptos detrás del K-PAP y el currículo enseñado, no hay evidencia alguna de que Imi hizo alguna contribución significativa o preponderante a su formulación hasta el año 1948. Ya de hecho, habían conceptos bien definidos y métodos formalizados en 1942 al momento de su llegada a Israel. A continuación, al examinar el material que se enseña en la FDI durante principios y mediados de 1950, se pone de manifiesto que el material se basa en el K-PAP de la década de 1940. Aunque el término K-Ratma-Ga comienza siendo utilizado en los documentos oficiales a finales de 1948, esto no significa que se hiciera algún cambio en el enfoque del combate mano a mano ni en el material que se enseñaba. De hecho, los dos nombres K-PAP y K-Ratma-Ga se utilizan en los documentos oficiales indistintamente tan tarde como el año 1958. En el año 1953 se formó un comité con el propósito de revisar el material que se enseñaba en combate mano a mano o K-Ratma-Ga. Se les pidió que eligieran 35 técnicas principales del amplio plan de estudio. Esto refleja un cambio en el enfoque de mucho más arriba en la jerarquía militar a nivel de la planificación del sistema. La importancia de INI durante la década de 1950 se basa más en ser el instructor más experimentado y no en cualquier tipo de innovador y reformulador del K-Ratma-Ga. Al mismo tiempo, hay que tener en cuenta que el proceso de cambio es constante. El ejército está cambiando constantemente según sus análisis de las amenazas. Esto incluye el combate mano a mano también. Además, cuando una persona está enseñando el mismo material a lo largo de periodos prolongados de tiempo, existe también un proceso de ajuste y de modificación. Teniendo en cuenta estos dos hechos y el conocimiento de que INI estaba trabajando con este material desde el año 1942 hasta el año 1960, se puede esperar que hubiera hecho algunos cambios y ajustes en el sistema del mano a mano o K-Ratma-Ga, como se lo conoce. Al examinar lo que se enseña como K-Ratma-Ga en el año 1960 en el ejército israelí, es evidente que INI trajo algunos conceptos que no estaban presentes en la década de 1950. Es de destacar el término de defensa 360. Aparte del gran respeto que se le debe a INI por ser un instructor de combate mano a mano en el Palmach y la FDI y dirigir su instrucción en el ejército israelí a finales de 1950 hasta su retiro. Otro de los hechos fundamentales y destacables en INI es la elección de enseñar a la población civil el K-Ratma-Ga. A finales de los años 60 Lichtenfeld se desvinculó del ejército y comenzó a adecuar el K-Ratma-Ga para adaptarlo no solo a la vida civil sino también a todo tipo de practicante incluidas mujeres y niños. Con el auspicio del ministerio israelí de educación, Lichtenfeld creó dos centros de formación, uno en Tel Aviv y otro en Netanyahu. En el año 1978 fue cuando le dio a su técnica de manera oficial el nombre de K-Ratma-Ga dejando desvinculado el término K-PAP para este sistema de defensa para civiles. Además creó un sistema de cinturones a imagen y semejanza del judo y recopiló en un libro todas sus técnicas y sus enseñanzas. Pese al reconocimiento del CSD, el K-Ratma-Ga no es un deporte. Su objetivo no es ganar sino sobrevivir y en la medida de lo posible reducir al agresor. Por eso es válido cualquier tipo de ataque, bien sea rodillazos, codazos, estrangulaciones e incluso un mordisco si es de utilidad. Nos recuerda muchísimo al Jet Kundo del Gran Bruce Lee. También se pueden emplear armas contundentes o blancas. El K-Ratma-Ga es una técnica por cierto muy útil para desarmar agresores con cuchillos e incluso con pistolas. El K-Ratma-Ga admite la huida y su principal argumento es el de neutralizar al agresor en primer lugar, quitarle la iniciativa con movimientos rápidos, fuertes, cortos, naturales y directos y siempre que sea posible huir del lugar preservando nuestra integridad y la de nuestro agresor. Si el video te ha resultado de interés me ayudarías mucho dándole un me gusta pero sobre todo compartiéndolo con tus amigos. No olvides suscribirte a este canal si quieres ver más videos así. Añádete también a mis redes sociales dándome like en Facebook y siguiéndome en Twitter para que podamos estar en contacto. Con ustedes se despide el farraón y les deseo un muy feliz fin de semana.